Estamos listos para la partida A sus marcas A la voz de tres Uno Dos Dos Rumbo a la estrella de Siloé Hola chica En este Jarenduro 2023 Bueno ya nos toca esperar aquí a que bajen Vamos a acomodarnos allá en la grada Vamos a acomodarnos allá en la grada Porque van a bajar por este lado Entonces ahorita lo vamos Cuando ya suban Bajan por este lado Bueno vamos a esperar las condiciones Del recorrido cual sea Y basados en eso La ruta continuaría En su segunda Segundo circuito Este es el primero que ya Arrime ahorita para un mercadito Vamos a darnos un compas de espera Para ver la dinámica Como pinta Y podríamos hacer la segunda ruta Túrcilo con 23 Esa es la primera ronda Acaba de partir Rumbo a la estrella de Siloé Aquí en este Opus Bueno esta moto está aquí Esto vamos a esperar a ver Como es la competencia De estas motos Hoy Sábado 30 de diciembre De 2003 Gracias por ver el video